¡Suscríbete al canal! Pues de eso vamos a hablar esta noche, de las redes sociales que nos ayudan a compartir las fotos en Internet y concretamente vamos a hablar de Instagram, que esta última semana ha habido ahí un revuelo en otras redes sociales como Twitter por la nueva política de privacidad que van a instalar en 2013. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar con María Bernal Talavera. Muy buenas noches, María. Buenas noches. Ella es social media y además también es una tuitera muy activa, es bloguera, bueno, es una experta en social media y en comunicación 2.0 y tiene el blog María Bernal Talavera.wordpress.com. Pero antes de hablar de tu blog vamos a hablar de esta red social que ya tiene más de 100 millones de usuarios en todo el mundo y que sirve para la gente que no está dentro. Vamos a explicarle por qué tiene que estar dentro, qué utilidad podemos encontrar en esa red social. Pues esta es una red social donde tú subes fotos y tienes una aplicación muy fácil para poner filtros. Pero no solo es un sitio donde subir fotos, sino al final es una red social donde la gente comparte y se ve la vida desde otro punto de vista. Instagram es eso, es ver la vida desde los diferentes puntos de vista de la gente. Quien no está en Instagram yo creo que debe entrar, creo que se conocen muchas cosas en muchos lugares y no sé, a mí me enamoró, la verdad. Y quien está en Instagram que siga activo y que haga más por poner contenido. Además has aficionado a mucha gente a la fotografía, ¿no? Sí, sí, mucha gente que al final no subía fotos porque no llevaba la cámara o tal, al final ahora llevas el móvil todo el tiempo. Entonces pues haces fotos y las subes directamente en el momento, las compartes y... Y fotos de todo tipo porque tienen fotos desde pies, desayunos hasta paisajes de hacer comida. Comida, a la hora de comer es... Sí, sí. Yo temía, temía, esta cena de Nochebuena temía por las fotos de Instagram porque también, María, una cosa es estar en la red social y otra cosa también es saber cuántas fotos tienes que publicar. Porque hay gente que peca de... o sea, es una sobreimpresión de fotos, satura. Sí, sí que es cierto. Y cuando te saturan al final acabas de dejarlo de seguir porque es como todo el rato la misma persona con el mismo tipo de foto y necesitas también un poco variar. Hay que estar activo pero también hay que saber... Hay que tener un límite. Sí, hay que tener un límite. ¿Qué tiene una buena foto de Instagram? ¿Qué tiene que tener? Pues... Eh... Dicen que la mejor foto de Instagram es la que no te das cuenta que te están haciendo. Y yo creo que es esa. La foto que nadie sabe que te están haciendo. Esa es la magia. Bueno, y Ángeles, la última... esta última semana ha sido noticia de Instagram porque en 2013 va a ser una nueva política de privacidad. Incluso ya han habido las primeras denuncias que voy a leer un cachito que ha salido publicado en prensa y es que la demanda recoge que los clientes que no están de acuerdo con las condiciones de... con las nuevas condiciones de Instagram pueden cancelar su perfil pero entonces pierden los derechos de las fotos que ya tenían en esta red social. ¿Es para tanto la nueva política de privacidad? Pues es para tanto si se cumple que van a vender tus fotos. Al final, tú cuando subes algo en Internet estás siempre en Internet y por mucho que quieras quitarlo, Facebook ya lo hizo, que es coger los derechos de tus fotos en Instagram. Yo creo que una vez las subes también en cierta manera tienes los derechos y yo creo que pecamos de no leernos las políticas siempre, que eso yo misma ni me las leí cuando me registré a Instagram. Pero yo creo que no es para tanto con lo que han hecho ahora, que es decir, que no las van a vender. Que te vas de Instagram, las fotos se quedan con ellas, pues yo creo que cuando te metes en algo y encima es gratuito, algún beneficio tienen que sacar. Y luego hay que preocuparse más la gente que sube sus fotos profesionales, más que yo creo que el usuario también. Pero es que yo creo que es exactamente lo que estás diciendo, ¿no? Un profesional no sube sus fotos porque al fin y al cabo, o no debería subir sus fotos, ¿no? Porque al fin y al cabo es su trabajo y es su medio de vida. O como recomendaba María, tú lo que recomiendas es la marca de... Hay un blog que yo recomiendo, que es el de Clara Ávila C, que es la chica de Facebook, y ella escribió un post a raíz de esta polémica y dijo que a los profesionales de las fotos recomendaba poner una marca de agua o algo que identificara sus fotos. Y que aunque están o se las quedaran, esas fotos son propias. Pero si no lo hacen, esos que también se fían demasiado de una red que es gratuita. Claro, porque un profesional sí que puede como gancho, ¿no?, publicar una foto para que vean cómo trabajas. Eso no es malo, pero claro, ya que se queden con... Claro, por eso, pero yo creo que ahí lo que dices, ¿vale? Problemas del profesional. O sea, yo creo que un fotógrafo, Julián, acabamos de tenerlo aquí, yo creo que un profesional de verdad no se le ocurre. Exacto. Igual que un profesional de cualquier otra disciplina, ¿no? O sea, una cosa es, pues eso, las redes sociales, las cosas para aficionados y tal, que tú puedes tener una profesión y luego una afición. Pero claro, cuando es tu profesión no creo que suban sus fotografías. O sea, igual fotógrafos profesionales suben sus fotografías de la comida, de lo que está la tienda y tal, pero no sus trabajos. Hay gente que sí que suben sus trabajos. Y lo que pasa es que yo creo que también no pensaban que Instagram iba a dar este paso. Y eso yo creo que hemos pecado todos de fiarnos demasiado de una red que nos está dando un servicio gratuito. Pero bueno, lo que dice ahora Instagram, o más que nada Facebook, es que denuncien, que les hagan las denuncias que quieran, pero que al final es una política especial que no ha entrado en vigor aún. Por lo tanto, van a denunciar algo que no ha entrado en vigor y no saben si al final es denunciable. Bueno, y dejando la política a un lado ya, María, lo que sí que hay en Instagram es una comunidad de Iger's. Y yo quiero que me expliques qué es eso de Iger's, porque yo entraba y veía Iger's, Iger's Valencia, Iger's Madrid. Y no sabía lo que era y yo decía, pero yo también quiero ser Iger, ¿yo puedo ser Iger, María? En realidad puede ser Iger cualquier persona que esté activo. Y el Iger es una etiqueta, como las de Twitter, con hashtag, y es Iger Valencia, Iger Madrid, Iger Barcelona, así hasta 200 ciudades. Phil Collins, digo Phil González, perdón, fue el que empezó con Instagramers y en todas las ciudades hay un local manager de cada ciudad. Aquí en Valencia fuimos la tercera en tener Iger y fue Clara Montesinos, es la local manager de aquí de Valencia. Así que cualquier persona activa puede ser bien. Cualquier persona activa y luego Clara, por ejemplo, supongo que, ¿cuál es su función? ¿Organiza eventos para que os desvirtualicéis o cuál es su función? Sí, los local managers están todos coordinados con Phil y entonces ellos hacen eventos para en cada ciudad. Hace poco fue aquí uno en Valencia, que fue la Instant Meet en Tony Mills. En Madrid también hubo una. Y entonces organizan, coordinan actividades para que también los Iger se conozcan. Y también lo que hacen son, las marcas muchas veces cuentan con los Iger para hacer promociones o... De forma... Sí, intentar que también les deis el feedback que necesitan. ¿Y esta red social, Instagram, la recomiendas tú para, por ejemplo, poner a modo de currículum? Como hemos leído por ahí que hay que ser creativo. ¿Utilizarías esta red social? Pues sí, ¿por qué no se puede utilizar? Sí, yo creo que sí, que si eres imaginativo, si eres creativo, ¿por qué no? Yo creo que sí. O sea, que podemos eso, también ser una manera de... a la gente que le gusta, ¿no? El hacer cosas creativas, pues es una buena herramienta. Sí, sí, yo creo que sí, que si yo fuera... si tuviera algo en el sector de fotografía o algo, yo miraría en Instagram. Hay mucha gente muy buena que no se la conoce. Y luego también para las empresas, porque decíamos antes que una imagen vale más que mil palabras y es una forma, aunque no tienes que entrar en Internet con la idea de que vas a vender tu producto, que te vas a ganar millones estando presente en Internet, sí que es cierto que es una forma muy visual y muy rápida de llegar a la gente. Y todas las redes sociales lo que hace es que si a mí me gusta como usuario lo voy a compartir y va a ser publicidad gratuita para la marca. Sí, de hecho, las marcas cada vez utilizan más las redes sociales como medio para darse a conocer, porque al final tú ves una imagen en Instagram de cualquier producto y son muy imaginativos y son muy creativos, entonces llaman mucho la atención y las sigues. Hubo un caso de Ray-Ban que dijo que... bueno, hicieron un falso Instagram de Ray-Ban y decía que a los 50.000 primeros seguidores les regalaban unas gafas Ray-Ban. Era mentira, todos caímos, pero... Aquí estamos viendo tu blog en el que, bueno, pues analizas diferentes aspectos de la red. Sí, como decía María, es una bloguera activa tanto en Twitter como en su blog personal y ella lo que hace, supongo, es ver cosas curiosas de Internet y capturarlo en tu blog, ¿no? Sí, y al final hablo de campañas de marketing, hablo de reputación online, hablo de campañas electorales, me gustan mucho, y hablo de cualquier cosa que yo crea que puede ser interesante sin ser lo que todo el mundo habla, porque al final hay tanta información que es... yo leo los blogs que son buenos, leo a la gente que me aporta y lo retuiteo o lo publico, porque al final son ellos los que están publicando para que voy a publicar yo algo igual. Es un tema polémico lo del tema del social media y todo eso, a la hora de... ellos comparten una persona como que hace, lanza la idea y el resto se bebe de esa fuente. Sí. Y muchas veces sin mencionar la original. Sí, de hecho ha habido muchos casos y en Twitter ha habido mucho revuelo por eso, porque hay perfiles profesionales o que se pueden llamar profesionales que han copiado directamente a un post de otro bloguero y no han puesto la mención. Le pasó a Tweetboy con un post sobre los nombres de Twitter, puro marketing lo copió, tal cual, y fue un revuelo muy grande por eso, porque es que al final es tu información que tú... ni mencionar la fuente, hay que mencionar la fuente porque la gente trabaja mucho, normalmente a esa gente no se le paga por tener su blog, entonces, que menos que por lo menos mencionarlos, que es su trabajo. Hablábamos, María, de la saturación de mucha gente que pone muchísimas fotos en Instagram, pero también los hay que pecan de hasta el día de Nochebuena estar publicando sobre social media, sobre 2.0... Pero hay que también un poco dejar el móvil al lado alguna vez, ¿no? Sí, sí, todo el mundo lo dice, estamos en una mesa y todos con el móvil al lado, pero sí, sí, de hecho el día de Nochebuena y el día de Navidad fue algo que se dijo mucho, no tanto el día de Nochebuena, más el de Navidad, porque era la mañana y eso, y la comida, pero hubo gente que dijo, gente que el día de Navidad está publicando cosas de social media, dejar un poquito y disfrutar de la familia. Creo que el anuncio de la compañía telefónica tiene mucha gracia, ¿no? Ese que están todos en la mesa con el móvil, dices, el mejor momento para dejarlo. Aunque el móvil fue un alivio en las cenas, para cuando estaba el tema polémico, tú te ponías a llamar al móvil y conmigo no va. Hay veces que sí, hay veces que nos ayuda. Pues María, un placer, muchísimas gracias, te seguiremos, y pues eso, para que nos cuentes todas esas novedades de la red, y procuraremos, eso, curraros un poquito más las fotos de Instagram y ser un poquito más imaginativos. Muchas gracias a vosotras. Lorena, pues muchas gracias. Hasta el año que viene no te veo. Exacto, pero qué bien, pero seguimos juntas un año más. Seguimos, seguimos. Pues muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Y, ¿por qué ahora animo a hablar de esporte? También, yo creo que es uno de los objetivos, ¿no? De la Inno, dice, en Guay, pues seguro que comencé a hacerme ese esporte, o de irse de fumar, o de irse de menjar tan de dos, pues nosotros animo a hablar de esporte. Y de esporte y solidaridad, porque animo a hablar del jamol mislata. ¡Gracias!